Pues bienvenidos a nuestra tercera sesión, en esta ocasión vamos a platicar sobre las partes de la computadora, las partes que integran a una computadora, para que vayamos conociendo un poco más sobre esto de cómo está conformada una computadora y cómo vamos a poder utilizarla para crear nuestros cursos. Recuerden que estamos en la fase 1, o en el temario lo denominamos como la parte 1, que son los antecedentes generales y las generalidades de la computación. Antes de poder comenzar ya a utilizar herramientas propias de aprendizaje virtual. Bienvenidos a esta sesión, he estado ya checando sus cuestionarios del día de ayer, espero que les haya parecido interesante, que no haya sido muy tedioso, me disculpa si el video estuvo muy largo, pero procuraremos que el día de hoy sea un poco más corto y vayamos al grano. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato, los dejo con el video. Gracias. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estudiar las partes de una computadora, recordamos que en el video de ayer aprendimos que las computadoras se basan en el diseño que hizo John Bonneumann para las máquinas hace muchos años y aún conservan gran parte de este diseño. Todo parte de la unidad central de procesamiento, lo que conocemos como el CPU, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero está dentro de esto que es el gabinete. Del gabinete se conectan periféricos de entrada y periféricos de salida. Algunos periféricos de entrada pueden ser el teclado, el mouse y por ejemplo el micrófono. Y los dispositivos de salida pues pueden ser las bocinas, los audífonos y por ejemplo el mismo monitor. Todo aquello que nos permite ingresarle datos a la computadora serían los dispositivos de entrada y aquellos que nos devuelven datos desde la computadora son los dispositivos de salida. A continuación vamos a donar un CPU a la ciencia para ver cómo trabaja internamente. Muy bien, pues un CPU necesitamos conectarlo a la electricidad y todo ello parte de lo que conocemos como la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación tiene como objetivo convertir los 127 volts de corriente alterna que nos otorgan las compañías de electricidad a corriente directa que es con la cual trabajan las computadoras. Si se fijan, de la fuente de alimentación salen estos cables de colores que se conectan a las diferentes partes internas de la computadora. Muy bien, y pues la parte más importante de la computadora es el procesador. El procesador está debajo de este dispositivo que se llama disipador. El disipador tiene como objetivo evitar que el CPU se caliente. El disipador puede ser de esta forma o en forma de ventilador. Como el que está ahí. Una vez que quitamos el disipador podemos acceder al procesador. En este caso vamos a sacar el procesador. Y vemos acá. Este pequeño dispositivo es lo que se conoce como algunas personas le llaman el cerebro de la computadora. Y es el que se encarga de realizar todas las operaciones que tenga que hacer la máquina. De procesar los datos, de hacer operaciones aritmético lógicas, de hacer sumas, restas, etc. Recordemos que las computadoras trabajan con electricidad y su procesamiento se realiza de forma binaria. A través de canales que corren dentro de la placa madre o motherboard, que es la verde que se ve abajo. Corren los datos a través de lo que conocemos como el bus de datos. El bus de datos se conecta a los distintos dispositivos para traer los datos que posteriormente van a ser procesados. Pero tienen que venir de algún lado. Entonces todos los bits de programas para posteriormente ser ejecutados se almacenan en la memoria RAM. La memoria RAM son estas plaquitas que están acá. Y RAM significan Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio. Tienen como objetivo que los programas se almacenen ahí para su posterior ejecución. Recordemos que al final del día los programas de aplicación con los que trabajamos tienen distintos usos. Por ejemplo, un navegador nos permite ver cosas en internet. Tenemos programas de edición de imágenes que nos van a permitir tratar muchos bits en forma de imágenes. Pero algunos son más pesados que otros. Por ejemplo, los videojuegos o los programas de edición de video. Ya que necesitan trabajar con una gran cantidad de bits para poder procesar el video. Por eso es que si necesitamos utilizar programas más poderosos, necesitaremos más espacio de almacenamiento. O sea, mayor memoria RAM. Y esa es la razón de que a veces las computadoras estén lentas. Y generalmente se dice que necesitan más memoria. ¿Por qué? Pues porque la misma naturaleza de los programas que quieren correr necesitan más espacio para poder almacenarse. E incluso un mejor procesador que les permita hacer todas las operaciones que necesitan de manera más rápida. Muchas veces las personas creen que cuando les dicen que necesitan más memoria es porque ya no tienen espacio para guardar, por ejemplo, sus canciones o para guardar sus archivos. Pero esto no es así. Como vimos, en la memoria RAM solamente se almacenan los programas que van a ser procesados o los datos que van a ser procesados. Toda nuestra información está guardada en este dispositivo que es el disco duro. Vamos a tocar. El disco duro es una unidad. Actualmente hay de dos tipos. Pueden ser discos duros magnéticos o discos duros de estado sólido que funcionan más o menos como una memoria flash. Estos discos duros son dispositivos de almacenamiento. Quiere decir que pueden almacenar bits en ellos y ahí es donde guardamos nuestros datos. Al final de cuentas, todo lo que se guarda ahí son bits, son unos y ceros. En este caso es voltaje. Lo que nos va a definir qué significan esos bits son los programas de aplicación. Por ejemplo, algunos bits van a convertirse en cadenas de texto de alguna carta que ustedes escriban. Otros bits van a representar pixeles en las imágenes que trabajamos. Otros de esos bits van a formar parte de una onda de audio y van a ser música. Algunos otros bits son video, etc. ¿Qué otro componente tenemos por acá? Pues tenemos algunas unidades, como por ejemplo este que es la unidad de CD. Que también debe conectarse para que podamos leer los CDs. Y este también tiene sus correspondientes conexiones. Y básicamente esta sería la estructura interna de una computadora. Obviamente la tecnología ha avanzado de manera considerable. Cada fabricante diseña sus dispositivos como considera necesarios. Algunos son más grandes, más pequeños. Cada día salen memorias RAM y discos duros de mayor capacidad. Procesadores capaces de realizar muchas operaciones. También se habla de procesadores de varios núcleos que funcionan como si fueran varios procesadores en sí. Podemos ayudar al procesador a hacer sus operaciones. Por ejemplo con una tarjeta de video para aplicaciones más pesadas como videojuegos. También le podemos poner en estas conexiones una tarjeta de red externa o tarjetas independientes para cosas muy particulares. Como por ejemplo navegar en internet con una tarjeta de internet. Una tarjeta de gráficos que nos den mayor rendimiento, etc. Bueno, pues a continuación vamos a ver el correspondiente tutorial para realizar la actividad del día de hoy. Gracias. Muy bien compañeros, pues vamos a ver ahora el tutorial sobre cómo vamos a entregar la actividad. Recuerden que cuando ustedes ya están en la plataforma de Google Classroom, ustedes pueden tener muchas clases o sesiones dependiendo de si están tomando otros cursos o si están inscritos a otros cursos dentro de esta plataforma. Pero recuerden que para efectos del que nosotros estamos tomando, el que deben entrar es el que dice SPM-Técnicas de Enseñanza Virtual. Una vez que ustedes entran al SPM-Técnicas de Enseñanza Virtual, ustedes van a poder ver lo que es el muro del curso. Recuerden que en la primera sesión hicimos lo que fue la bienvenida al curso, comentamos un poco de los objetivos y el temario y les pedimos que comentaran aquí en la parte de aquí abajo su nombre completo y su especialidad. Esa fue simplemente la parte número uno. Y después dejamos como tal lo que fue la actividad de la sesión número dos, Historia del Internet. Y pedimos que aquí en la parte de abajo ustedes comentaran la liga a su cuestionario ya contestado y su nombre completo porque a veces el nombre que aparece no es el mismo que su nombre completo. Entonces es por ello que pedíamos que fuera su cuestionario con su nombre completo. En esta ocasión vamos a hacer el cuestionario de la sesión número tres y ubicamos las actividades o las tareas porque tienen este iconito verde. Si se fijan nunca hemos salido de la sesión, seguimos dentro de la clase SPM-Técnicas de Enseñanza Virtual. Vamos a entrar al cuestionario de la sesión número tres. Ya hemos entrado, nos dice que la fecha de entrega es para el día de hoy y aquí aparece nuestro cuestionario. Entonces simplemente le vamos a dar clic, va a abrirlo y ya lo vamos a poder llenar según lo que ustedes vieron en el video. Vamos a darle en las respuestas. Ustedes pongan las respuestas correctas. Yo estoy poniendo nada más letras, pero ustedes sí pongan las respuestas correctas. Nos dice que los cambios ya se han guardado en el drive y nos dice que ya entregamos la tarea, etc. Pero es importante que le demos en el botón compartir y acá en la parte de abajo a la derecha donde dice copiar enlace. Una vez que ya tenemos copiado el enlace, vamos al comentario de la clase, ponemos nuestro nombre completo y pegamos el link a nuestro cuestionario ya contestado con las respuestas correctas. Entonces ya se va a poder visualizar de esta manera y eso sería todo. Ya su tarea está entregada y contabilizada. Cuando yo entro a la sesión de instructor ya puedo ver quién entregó y quién no ha subido sus actividades. Una disculpa, si en la clase de ayer no fue muy claro, pero es por ello que hemos elaborado este tutorial y de aquí en adelante sería esa misma manera de responder a los cuestionarios. Buscamos el iconito en verde, ahí va a estar la actividad de la sesión. Esta fue la número 3, el día de mañana la número 4, etc. Ustedes entran. Aquí aparece su cuestionario, lo contestan y ya le damos en entregar. Y una vez que el trabajo ya está entregado, yo ya lo puedo contabilizar. Muchísimas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Y nos vemos entonces el día de mañana en la siguiente sesión. Muchas gracias compañeros. De todos modos, por cualquier duda que tengan o comentario, recuerden que tenemos para eso en la parte de comentarios privados, tenemos el grupo de WhatsApp y tenemos también el video en YouTube. Por si gustan darle like o dejarme ahí algún comentario o lo que sea, ya saben que yo les voy a contestar. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Bueno, pues esta fue nuestra tercera sesión. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Los dejo con su actividad. Recuerden que ya también está listo el tutorial para cómo van a subir su actividad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana en la siguiente sesión. Gracias.